Bueno, muchísimas gracias a la gente. Miren, hay una medida de coerción, ese documento es un resumen, por decirlo de alguna manera. En este caso, es un resumen de 219 páginas. Si uno lee las medidas, yo las leí este fin de semana, yo supongo que hay en muchos casos que debe haber como más carga probatoria y otros elementos. Por ejemplo, refiere muchos audios. Estas son unas carpetas que se le dieron a los abogados, entonces lo comparten. Los abogados de los imputados recibieron una carpeta, digamos que digital, donde están algunos de los audios y donde están los documentos. Y comienzan a circular en diferentes versiones, pero imagínense ustedes, o sea, eso es prácticamente imposible. Entonces, el Ministerio Público acredita eso, pero también puede acreditar algunas cosas más. Y ahí uno puede tener una idea de por dónde va el proceso. Por ejemplo, yo no vi en ninguna parte a esa joven que hace comunicación o no sé qué, que lo destacaban mucho los periódicos la semana pasada, que ella estuvo detenida, y Anabel o no sé qué. No aparece. Ella no aparece, por lo menos hasta donde yo le he ido, yo no la veo. Ahora, cuando se hace el allanamiento, pudiesen haber personas ahí que la llevaron. Hay que ver si eso constituye o le van a hacer algún tipo de acusación puntual, pero cuando el Ministerio Público detalla las personas imputadas, ellas no aparecen. Y este caso es importante porque en todos los casos siempre el tema de la presencia femenina, la presencia de las mujeres, sobre todo si son compañeras, esposas, amantes, amigas, lo que sea, de la gente que tiene este tipo de problemas judiciales, es de mucho morbo y de mucho interés en muchas partes. O sea, eso no es nuevo. Y es bueno que los periodistas lo noten. Hay un libro de un periodista mexicano, La Reina del Pacífico, yo le decía a ustedes, que era sobre alguien que había estado, pero esa estuvo metida dentro de la mafia, Ávila, era su apellido, y ella decía, yo no puedo decir que soy una turista en el narcotráfico, pero estar presente no me hace una delincuente. Entonces, bueno, pero lo que pasa básicamente es no olvidarnos como de los actores principales, que muchas veces no son los que cobran más notoriedad, porque aquí la gente, yo veía a la gente, va buscando una fotografía en Instagram, a ver si tiene notoriedad pública, pero eso no te hace. El estar en el medio y haciendo mucha bulla y haciendo mucha espuma, no te convierte en chocolate. O sea, esa cosa espumante de la sociedad de hoy, que va y que alguien está mostrando el lujo, no necesariamente es que tiene principalía. El Ministerio Público ha identificado a un hombre que señala como el principal de este caso, pero dice que no fue, permanece prófugo. Vamos a verle, señor director, en la página pautada. Es el segundo párrafo, ahí lo vamos a ver de una vez. Este señor que fue señalado por el Ministerio Público. Yo les había indicado que era la página, ahí tienen ustedes, 17, ¿verdad? Entonces dice, los investigados, Erick Radiel Mosquea Polanco y Juan José de la Cruz Morales, para coordinar las actividades en narcotráfico con las demás miembros de esta organización criminal, se comunicaba mediante la plataforma de Blackfair, muy usada durante varios años, en la razón de que se consideraba de alto nivel de seguridad de la información y de difícil interceptación, se consideraba. Además de que este servicio de mensajería le permitía escribir y no utilizar la voz, así como también a utilizar usuarios en vez de utilizar sus nombres. En ese sentido, los organismos de investigación utilizaron técnicas especiales de investigación consistentes en interceptación telefónica, seguimientos, análisis de información y otras, logrando mediante orden judicial de diferentes de ellos, decomisar 3,100 kilos de cocaína en Puerto Rico y más de 5,400 toneladas de cocaína, perdón, en República Dominicana. Ellos dicen que por lo menos casi 9,000 kilos se les había desmantelado. Entonces ahí, si vamos bajando, señor director, vamos a ver que tenemos, vamos a ver en la página 18, el punto número 38 dice, Cabe destacar que Erick Trandiel Mosquea Polanco ha sido investigada desde el año 2012, o sea, desde el año 2012, aunque ya para este tiempo era un reconocido narcotraficante en la operación del caso Caletas, que tenía como cabecilla a los hermanos Huitrago, de quienes Erick sostenía grandes cargamentos de drogas procedentes de Sudamérica. En allanamiento que se practicara en el sector de Bellavista, en el Distrito Nacional, donde fueron ocupados 15 kilos de cocaína, fue secuestrado un voucher a nombre de Erick Trandiel Mosquea Polanco sobre una embarcación. En el año 2012, en el caso Caletas, fue arrestada y condenada por lavado de activos María Olimpia, Tavares Rodríguez, Aria Oli o la princesa, o imputada en el presente entramado por continuar, dice, en las actividades delictivas. En otra ocasión, y ahí va poniendo, dice que se comunicó a través del teléfono, tenía otro usuario, ahí están los nombres, y le dice cómo todo ese entramado, todo utilizaba para comunicarse, y va mostrando cómo unos con otros tenían contacto, que es lo que busca el Ministerio Público. Dice qué teléfono usaba cada uno, puede ir bajando así poco a poco, que yo si me preciso en una, se lo digo de una vez. Aquí están los allanamientos ya que van realizando, por ejemplo, allanamientos en una residencia en la que contraron dos, poco más, voy a ser precisa, voy a ser precisa en el dato, quiero serlo, porque se ocupó 3.4 millones de dólares en efectivos, 3.4 millones de dólares en efectivo. Entonces, de todo esto dice que se ocupó, dice que se ocupó 3.687.990, y hay una, en un lugar donde encontraron 2.989.000, en un solo lugar, cuando los agentes llegan, con la información digital, la búsqueda y la escucha, habían documentado que en esa casa había un dinero, y dice que se fueron como atrás, como que estaba, no en la casa, sino como una casetica apartada, y ahí encuentran casi 3 millones de dólares en efectivo. Es parte de lo que se incautó en los allanamientos de la semana pasada que ustedes vieron. Voy a ir a la pausa, tenemos más, esto es parte, nada más que de cómo quedó esa solicitud de medidas de coerción, digamos que ese documento, para que ustedes lo vean en directo. Hacemos el cambio. ¡Gracias!